Se me destroce el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quito a mi pobre madre Ya que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre La sangre viva son las lágrimas que llor Pero es inútil porque ya te lloro tarde Música No hay un tesoro más valioso en este mundo Como es la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño no se aprecia hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre La sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya te lloro tarde Cuando ya la sangre no corran mis venas Y mi corazón deje de palpitar Y el último aliento de vida se vaya Sé que ya mi vida llegó a su final Cerraré los ojos aquí en este mundo Pero ya en el cielo voy a despertar Tal vez me lloren porque ya mi cuerpo Aquí en esta tierra ya no lo verán Pero yo les dejaré aquí mis canciones Y sé que al oírlas me recordarán Y aunque ya no van a escucharme cantarlas Sepan que en el cielo volveré a cantar Esta vida que ahora tengo Solo la tengo prestada Cuando me guíe a mina cuentas Voy a tener que entregarla Pero me iré muy contento No tengo temor de nada Para mí el vivir es Cristo Y el morir me es ganancia Sé que en esta vida Solo voy de paso Que un día de este mundo Me tengo que ir Y cuando esto pase No quiero tristezas Quiero que contentos Se acuerden de mí Quiero que no lloren Pues yo voy al cielo Y que esta canción Me la canten a mí Esta vida que ahora tengo Esta vida que ahora tengo